En estas entrevistas tomaremos testimonio de personas que toman cannabis medicinal para su uso terapéutico. Mi nombre es Luisa del Carmen, Barrios Rodas. Lo uso por la artrosis, por los dolores de artrosis. Me comentaron de que era muy bueno. Lo comencé a usar hace seis meses aproximadamente y he notado muchas mejorías porque generalmente a la noche me dolía mucho, me costaba mucho levantarme, hacer los quehaceres del hogar. Al tomarlo he notado que podía andar con mucha más agilidad y dejar de usar otra medicación que era mucho más dañina para el organismo. El cannabis medicinal lo consigo a través de personas que están en una fundación, que la venden, uno la encarga. Yo he comprado las gotas y he comprado la crema, que también uno se pone crema. Y eso también te ayuda muchísimo a soportar los dolores de hueso. Y te mejora muchísimo la calidad de vida porque cuando uno toma los medicamentos que te dan por la artrosis, son unos medicamentos muy, muy fuertes que a mí principalmente me afecta mucho el intestino y me afecta mucho el hígado. Lo cual es peor el medicamento que la enfermedad, como se dice vulgarmente. Yo creo que sí, que debe estar en farmacia porque no es algo dañino para nadie, sino estando observado, ¿no es cierto?, y elaborado mediante laboratorio, cumpliéndose todos los requisitos de higiene y cuidado para hacer la medicación, no va a causar daño a nadie, simplemente va a ser mucho mejor. Mi nombre es Raúl Guillermo Guillamondegui, vivo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, soy abogado, tengo 70 años. Mis enfermedades son varias, pero digamos las más afligentes. Tenía presión alta, tengo presión alta, medicada con dos tipos de remedio, a la mañana y a la tarde. Y además, lo peor de todo es una leucocitosis elevada. Llegué a tener 150.000 glóbulos blancos. Bueno, los médicos obviamente me medicaron en cuanto a la atención y en cuanto al otro, no, no ingerí nunca ningún tipo de medicamento. En cuanto a la leucocitosis, que en realidad es una leucemia crónica, bueno, hasta ahí no tomaba, como te dije, no existía ningún tipo de medicamento necesario para eso, si no, ya teníamos que ir a una suerte de quimio. Con esas gotitas comenzamos a bajar. Primero bajamos los niveles de glóbulos blancos en forma abrupta y se mantiene, va bajando, va bajando muy poco, pero se va manteniendo. Pero de los 50.000 glóbulos blancos que había comenzado en este momento, estoy en el orden de los 20.000. Y son apenas gotitas, dos gotitas, dos veces al día y tres gotitas antes de dormir. Y bueno, con eso estimo que es eso lo que produjo la bajada de glóbulos, porque no tomo, reitero, ningún otro medicamento con respecto a eso. Como calidad de vida, digamos, no es notorio todavía por el tiempo de consumo. Lo que sí, una merma absoluta de los síntomas, sí, al mermar los síntomas, al mermar los miedos, sí, en ese sentido, sí hay un cambio de expectativa de menos preocupación, digamos. Cada año son más los que aceptan al cannabis para su uso medicinal, ya sea venta libre o bajo receta.